Hermanos, ¿cómo están esta noche? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Cuál es esa bandera hermosa? No importa si usted es de Colombia o si es de México, México. No importa de aonde sea. Even if you are from Los Angeles. Si a usted lo llama o le mandan un mensajito y le dicen, tenemos que hablar. Cuando su pareja le manda un mensajito y le dice, tenemos que hablar, ahí hay un problema. ¿O no? Esta canción. Habla más o menos de eso. Y el que la entendió, la entendió y punto. Llevo varios días pensando en decir tus las palabras. Con dolor en el alma, creo que es tu hora que te bailas. De la noche yo duermo y es por culpa de este infierno. De saber que no puedo caballar entre tus sueños. Llevo en las noches contigo, sueños que no volverán. Dice que yo me equivoqué contigo. Y el primero de...